Francis Wolff es un filósofo en la arena, el fin de una pasión. Este es un documental de Aarón Fernández y Jesús Muñoz. Está conmigo Mónica May, mi querido Jaime Valenzuela. Qué gusto. ¿Qué es esto, querida Mónica? Pues venimos a invitarlos a todo tu auditorio a la exhibición de un documental el próximo 7 de noviembre en el Planetario de Cancún. Es un documental preciosísimo, es una producción Francia-España-México que vale muchísimo la pena. Como bien mencionas, Francis Wolff es el protagonista del documental. Es un filósofo muy reconocido actualmente, un filósofo francés, catedrático de la Sorbona de París. Y bueno, es un documental obra de unos cineastas mexicanos que vale muchísimo la pena porque hablan mucho de filosofía, hablan mucho de ecología, de animalismo, de humanismo también. Entonces venimos a invitar a todo el mundo, al público de cualquier tipo, a que nos acompañe a esta exhibición. 120 pesos cuota de recuperación, porque creo que es interesante ver qué sucede con esto. Bueno, antes de seguir con el filósofo, decirte que 120 es el mero día de la exhibición, pero si compran antes su boleto es 100 pesos, es el costo de pre-venta. Entonces es una cuota de recuperación muy accesible y vale mucho la pena. Porque además estábamos esperando este documental en Cancún hace muchísimo tiempo. Se había ya proyectado en muchas ciudades de México, ya se ha proyectado en España, en Francia, en Brasil, en Argentina y a Cancún no había llegado. No habíamos tenido la oportunidad de verlo aquí. Entonces ahora por muchos esfuerzos que hemos hecho en Tauromaquia Mexicana y en la Peña Península Taurina, por fin lo traemos. Pues ahí nos vamos a ver, ¿verdad? Ah, claro que sí, y aparte va a estar muy divertido, bueno, con esto, el baile flamenco y por supuesto vamos a hacer un coctelito de entrada para que... Y ni irnos poniendo en ambiente, con música y todo. Jaime, ¿cómo van las cosas para Tauromaquia Mexicana? Yo creo que bien, porque la gente se está dando cuenta de que en México no se puede seguir destruyendo valor. Hay una disposición que tomó el gobierno de México a nivel ya internacional, en donde dijeron, bueno, si te van a tocar las tradiciones, las costumbres de los que viven, que no quiere decir que sea tradición o costumbre, no quiere decir que lleven cientos de años o tal, son tradiciones y costumbres de los que viven ahí y de los que vivimos aquí. Entonces ellos van en contra de todo esto, hacen una... tratan de votar una reforma, una ley, y de repente hacen caso omiso, así, dicen, esto no existe, o sea, toda la reglamentación, todos los artículos de la Constitución, a un lado. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es hacer esto. No se pueden destruir empleos, no se pueden destruir costumbres y tradiciones de la gente que vive aquí, y nosotros, yo ya llevo 42 años aquí, pero muchos que llegan y dicen, no, no, vamos a cambiar ahora y como bien dices, la moda y tal, de repente destruir con todo esto. Sí, no, no. Bueno, así. No se vale. ¿Cambio de qué? No, ¿quién eres para cambiarlo? En primer lugar, ¿quién eres? Exacto. Aquí son tradiciones desde hace muchísimos años en las comunidades mayas, en las comunidades de nuestro Estado, con nuestros hermanos mayas, entonces, mucho... eso aquí no termina, seguiremos estando al pendiente. Claro que sí. Seguiremos estando al pendiente. Ajá. En muchos de los municipios, y otros que de plano dicen, a ver, vengan acá y traten de prohibir, basta ya. Sí. Porque la... pues de por sí el país está medio caliente y pues para qué echarle más leña a la hoguera, ¿no? Sí. No se metan en broncas, mejor este... Y precisamente, bueno, hablando de eso... Conozcan. Conozcan. ¿Qué es lo que sucede en la red? Este documental ahorita nos cae como anillo al dedo. Ajá. Para todas las personas, obviamente, que están a favor de la tauromaquia, pero las que están en contra de la tauromaquia, que vayan a ver este documental. Ok. Tenemos testimonios de gente como Mario Vargas Llosa, como el doctor Juan Ramón de la Fuente, que vamos, ese tipo de gente tiene cosas muy inteligentes que decir y hay que escucharlos, por lo menos hay que escucharlos. No hay que cerrarse a no querer ver nada de esto, hay que ir, hay que ir. Jueves 7 de noviembre, 7 de la noche, planetario. Que nos vemos. Nos vamos a pasar bien. Sí. Así es. Gracias. Gracias, Oscar. Muchas gracias. Gracias.